¿Qué tal amigos? Soy DJ Pájaro desde Radio 1 Cartagena 102.5 Quiero invitarlos para que sigan y para recomendarles al mejor DJ de la ciudad de Montería DJ Sombra lo pueden seguir en sus redes sociales como Arroba DJ Sombra 1988 Saludo cordial desde la cabina de Radio 1 Cartagena 102.5